hola amigos canarios hola mi youtube que tal como estáis espero que bien como siempre sé que estáis todos deseándoles coger los 2000 euros de premio estoy seguro que os tocará alguno de que me esté viendo os tocará los dos mil euros vale lo primero que quiero hacer un remar pues que la tienda del canario junto con todo esto de aquí aparte cuando tú compras aquí ayudamos a la gente con pocos recursos con pocos recursos con problemas diabéticos para que la que vaya a un campamento en su momento yo me vi benefició por alguien que me donó dinero que yo de chico de donar y fui al campamento y la tienda del canario diría por mí donar a los niños que no tienen recursos y malas que es decir cuando tú compres ayudas que ahora te voy a poner la foto por aquí ahora sí ya lo que te quiere decir que dos mil euros de premio dos mil euros como es pues muy muy fácil te puede tocar vamos a hacer de concurso es decir dos mil euros de producto de la tienda del canario es decir si te toca pues puedes comprar cualquier cosa eh puede ser cliente o no cliente si quieres cliente va a tener otro beneficio como es pues vamos a empezar primero tiene que estar suscrito a la tienda del canario punto com y al canal de instagram de la tienda del canario punto com que te dejaré el enlace por aquí vale te lo pondré por aquí para que le pinche la de esto y para que esté que tiene que hacer dar la like a este vídeo y darle a la publicación vale y después la publicación compartirla con tres amigos tres amigos tres amigos que le guste la canaricultura y ponerlo vale va a hacer concurso que la genteформa que la gente eh ah yo quiero en méxico que estoy tratando pero ahora mismo con la que está cayendo prefiero hablar va FEL M weights de la bella poné en los comentarios tu nombre tu nombre de donde eres y que crías y ojo, está bien sortearemos 20 20 de estos 20 personas y tendrán 25 euros en productos de aquí 20 de la tienda del canario del video del Youtube y 20 del Instagram lo mismo en el Instagram, ponerme el nombre solo el nombre, lo mismo en el Instagram y cuando pongamos os pondré abajo el torteo ponedlo debajo, 20 del Instagram y 20 del Youtube si os tocan ustedes, pues mejor que mejor haced el fotocaptur porque os lo pediré, si no tenéis fotocaptur de lo que compartís, del like, de todo pero compartís ahí pero lo que no ve no entro, 25 euros y si cuando se sortee esto que lo sortearemos en un mes un mes y medio un mes y medio más o menos estamos julio el quince el 24 de agosto lo voy a sortear 24 de agosto que es mi cumpleaños si de aquí al 24 de agosto ha comprado en la tienda del canario junto con en vez de 25 te toca 50 euros ojo te imagino que pepito si es pepito has comprado es decir desde el 1 de julio te has comprado el 1 de julio al 24 de agosto en la tienda del canario punto com en vez de 25 te toca 50 euros es decir y que no seas cliente no quiere decir que no te toque puede tocarle a todo el mundo pero si eres cliente te toca el doble ¿vale? para que lo sepáis y son por vale por la tienda del canario punto com a quien le toque le pediré todo que esté todo correcto y lo enviaremos y haré un vídeo enviando esas cantidades a todo el mundo todo el que le haya tocado desde aquí saldrá de la tienda del canario saldrá todo entonces os voy a repetir la base para que ustedes tenéis que estar suscritos tenéis que compartir tenéis que compartir el vídeo darle a like está inscrito suscrito al youtube suscrito a suscrito al instagram y lo de las publicaciones y compartir sobre todo compartir tenéis que compartir fotos capturas que estéis compartiendo por youtube sorteo 20 personas y por instagram otras 20 personas ¿vale? al sorteo a quien le toque en los comentarios le tocó 25 euros y si de aquí del día 1 de julio al 24 de agosto me ha comprado la tienda del canario obviamente a mis clientes pues en vez de 25 te ha tocado 50 euros para ti con lo cual espero que tengáis mucha suerte muchas gracias por estar ahí ya mismo a ver si llegamos los 90.000 suscriptores y ya mismo empezamos con los campeonatos estamos terminando la cría que ya sabéis que la tienda del canario colabora con las personas que tienen menos recursos que los cepaicos no tengáis mucho en cuenta que todos nos compras ya sabéis que cuando compras ayuda ¿vale? gracias por estar ahí muchísimas gracias que por cierto no dais van 10 niños he donado la cantidad 10 niños para que vayan fin de esto que me ha costado el proveedor número uno de allí pero no por el dinero es por los niños por los niños que cuando tú compras ayuda que los cepáis muchísimas gracias gracias por estar aquí y hasta otra amigos los canarios hasta otra amigos youtube un saludo hasta el próximo vídeo hasta luego